Bueno, saludar a nombre de las 17 autoridades de la Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nazachacha y saludar como Cuyaxa representante legal a todos los congresistas a este 16º congreso que se hace acá en el resguardo de Mozoco y como sabemos este es un congreso valorativo y de proyección, desde el día de ayer se hizo la instalación de la mesa hoy estamos en el tema ya de conferencias, participación de diferentes dirigencias y hoy ya vamos a empezar el trabajo en comisión de las diferentes comisiones entonces pues dar un saludo de resistencia, de hermandad a todo el pueblo indígenas que han venido a participar ¿Cuál es el significado político que tiene la realización del congreso que es de las 127 autoridades en la región de Tierra Dentro? Esto ha sido un tema creo que espiritual también desde los 50 años nos dejaron una tarea desde el Consejo Regional Indígena del CRIF que fue hacer la siembra de los bastones nosotros hicimos el trabajo como asociación y se sembró el bastón en la laguna de Juantama creo que eso mismo ha permitido que el congreso sea acá en la casa de Juantama, acá en el resguardo de Mozoco y por lo tanto como asociación, como Nasa Chacha estamos contentos porque esto acá es la cuna de los nazas y de verdad que nos sentimos orgullosos de que este congreso en más de 40 años dicen que se haya nuevamente realizado acá en la zona Tierra Dentro Bueno compañero, finalmente pues cuál es el mensaje a los jóvenes a nivel regional y bueno a nivel de la zona pues para que se sigan fortaleciendo estos proyectos tan importantes Sí, invitar a todos los jóvenes, creo que hoy los jóvenes han participado también en este congreso y este congreso ya se han venido haciendo mandatos esta vez de proyección y valoración y dentro de esto pues se tiene en cuenta ya al joven, a la mujer y eso ha sido como lo diferente de los congresos anteriores entonces invitamos a los jóvenes que cada día más sigamos trabajando en este proceso organizativo